Todavía en pleno 2017, pues los mismos espacios educativos no están preparados para convivir con diversidad, ¿no? Y es irónico ver que los colegios católicos, incluyendo pues el colegio donde yo estudié, pues se están empoderando para de alguna forma frenar lo que ellos llaman la ideología de género, pero yo estoy convencida que para que esos procesos cambien realmente pues tenemos que introducir o hacer una transformación en la educación, pero desde muchos flancos, ¿no? Porque igual la educación es muy restrictiva, no solo en temas de género, sino en el estricto sentido de la palabra, en el desarrollo integral de un estudiante, ¿no?